10 y 39 minutos de la mañana 9 39 en canarias si hay una época en la que este equipo y sus oyentes han sentido hemos sentido cierta orfanda y abandono es el tiempo transcurrido desde la última visita de luis alegre hasta el día de hoy porque lo hemos contado han sido 28 largos días sin una amistad a la que dar un abrazo por eso celebramos hoy con especial énfasis su regreso que viene acompañado además por un amigo que un verano fue el novio de media españa y el mejor colega de la pandilla de todos nosotros porque esta mañana junto a luis alegre procuramos la amistad de juanjo artero fui a la piscina y entonces me hace comer cero y es lo que pasó y días antes había cumplido 14 años fíjate recién cumplidos una vecina mía lena leía las cartas y entonces me las cartas y me decía tu vida va a cambiar veo la fama y y fue a los dos días que me dio mercero y mi vida cambió cuando tú quieras antes cuando estaba arriba de verdad las pasé canutas hasta quería que me iba a morir si ahora da risa pero las pasé y te dije cosas por el bicho ese de piraña sí que cosas fue un éxito dentro de su época y sólo había una cadena de televisión y entonces no había competencia acá te ha muerto a nosotros nos veían 14 millones de personas eso y sería un éxito no es impensable mi madre me decía usted otra carrera que yo decía mamá es que yo soy actor o soy vagabundo porque si no quería ser un infeliz yo quiero ser actor déjalo que pareces un día y todo el día mandando mensaje y no tengo sal y lo tengo arreglate no se esperan en comisaría porque eso te lo dirá la jueza que le diera cariño mamá y que le diera tranquilidad mientras moría yo no hice nada mamá si verse es complicado si eso soy muy crítico y como hay una frase o algo que no me guste aunque lo demás esté bien yo empieza a irme en la estrada abajo 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 y acabo en el suelo pues seguir viviendo de esto que ya es mucho básicamente y eso pues seguir trabajando en proyectos interesantes y en cosas que no he hecho con personajes que no he hecho y montajes que no he hecho de teatro de cine de no super la ilusión es esa es poder seguir viendo esto a menudo me recuerda a alguien luis alegre buenos días buenos días años dichosos los oídos yo también tenía muchas ganas de volver por aquí y seguir metiendo en tu vida gente tan estupenda como juan juartero fan declarado de esta obra maestra de miguel ríos que escuchamos tú como como y cuando conociste a juan juartero pues me lo presentó antonio del real en los años 90 pero fue nuestra adorada maribel verdú quien nos hizo amigos en zaragoza cuando hace 20 años vinieron con la gira de la función por amor al arte juan juartero muy buenos días hola buenos días vas a llorar no es que tengo alergia estoy con la alergia pero pensaba que pero encontrarte con luís alegre te había provocado lágrimas también también porque hay mucho cariño muchas miraciones a él y responsabilidad porque jo que profesionales luís de verdad tengo que decirte que ha llegado atacado juanjo porque le has machacado con como lo tiene que hacer que tiene que hacer luís no metas esta presión a nuestros amigos no está bien así quedará muy bonita la entrevista seguro el que el que es buen profesional es él en aquella época en que nos conocimos juanjo era un actor muy reconocido por el teatro y por su personaje del subinspector charlie en la serie el comisario y eso que aún había llegado su consagración y su nominación al goya por no habrá paz para los malvados de enrique urbizu él era el único de los niños de verano azul que había logrado consolidarse como actor y sobrevivir a la sombra del personaje de javi en aquella serie memorable tal vez la más popular de todos los tiempos nuestro país la ha devorado toda españa y varias veces desde 1960 con reposiciones incluidas yo no sé si hay algún día de tu vida que alguien no se dirija a ti llamándote por tu nombre de verano azul no existe ese día siempre 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 y eso cómo se vive se vive como harta con hartazgo o se vive como bueno o con resignación ahora es bonito te quiero decir depende de la época de la época que yo quería ser actor y estaba haciendo teatro y me silbaba lo de verano azul y como que molestaba porque yo pero bueno pero pero bueno ahora como ha ido bien y trabajo y vivo de esto y el personaje hecho otros personajes que niño en bicicleta puedes entrar con mucho cariño y mucho con muy buen recuerdo vives de esto y no eres un vagabundo y no soy vagabundo porque me gusta eso me dedicaba a esto o vagabundo si yo decía mamá es que yo quiero ser actor y si no no voy a ser feliz entonces para que no quiero hacer otra cosa no quiero hacer otra cosa y es una profesión que tienes que dedicarte en cuerpo y alma tú tenías 14 años cuando la rodaste entre 1979 y 1980 aquella serie y como te hemos escuchado antonio mercero te descubrió en una piscina cómo recuerdas aquel momento pues pues nada pues se me acercó antonio y en una piscina municipal en el cuartel de la montaña no 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 es la municipal bueno una piscina pública una piscina pública sí y nada pues se me acercó me dijo si quiere hacer una prueba que está buscando chicos si de mis cárceles ti casi todos y nadie cuando me vino a buscar mi padre que el día la piscina y te decían por altavoz que yo le espera a su padre y cuando llegué que de las duchas se estaba hablando con antonio bercero así empezó todo tú tenías alguna ya te gustaba actuar hacer payaso él ya te gustaba entonces yo ya montaba las obras de teatro en el colegio había montado de ese año nos había tocado en historia por grupos ser nosotros los que diéramos la clase nos tocó al final la revolución francesa y escribimos una obra de teatro con todos los puntos Robespierre, Luis XVI, escribimos un texto que encantó nos lo hicieron repetir tres veces y aprobó toda la clase porque se quedaba mucho con la copla con el teatro como se digiere un éxito como aquel te escuchaba antes también cuando decías que es verdad que sólo había dos canales de televisión y que eran 14 millones de personas viendo lo como se digiere a esa edad un éxito como ese pues yo ahora que soy padre y tal pues a mí me daría mucho miedo pero no soy yo con mucha normalidad no como yo creo que también es la base y yo era suficientemente inteligente para decir era un chaval pues era monillo y tal pues podía gustar a una chica en clase a esa edad y tal pero pronto sales en la tele y todo el mundo te quiere conocer y todo el mundo quiere como de pronto pues yo pensaba a ver si va a ser por por salir en la tele entonces yo creo que eso me mantuvo con con los pies en la tierra mucho tiempo porque si no pues la vida te va a castigar no porque luego la fama pasa y otros momentos y y es muy peligroso pero bueno yo no tenía buena base en casa iba a decir porque en ese momento te puedes convertir en un auténtico gilipollas y completamente yo y sí y si lo fui en algún momento y seguramente pero bueno yo nunca me he creído nada realmente lo único que tenía muy caro es que yo quería ser actor y vivir de esto y me apasionaba desde niño esta profesión vamos a escuchar el fragmento de una versión muy particular de una canción muy pegada a verano azul y y no tienes que contar de lo que estamos escuchando pues mira tuvimos la oportunidad de grabar un disco jose luis y yo pancho y javi sí que éramos y bueno la verdad fue una producción pues imagínate manuel de la calva columbia y la verdad es que fue una experiencia muy muy bonita muy enriquecedora y que luego para mi carrera de actor pues también me ha valido mucho para perder el miedo al escenario desde la canción y bueno porque has cantado después de esto has cantado sobre un escenario ella yo creo lo que más aportación que ha dicho a la música ha sido dejarlo pero es mi más aportación a la música para que no vamos a y además con la edad ha ido a peor lo de la voz pero bueno la he ganado como actor en sí pero es verdad que sí en muchos espectáculos hemos tenido que cantar sobre todo en conjunto y yo desde aquí desde mi voz de ultratumba pues también he puesto mis tonos en las canciones después de todos estos años porque hemos pasado 43 años del estreno de verano azul mantenéis algún tipo de contacto los que hicisteis aquella serie si es es como una familia no hay día que yo no reciba un mensaje del grupo de whatsapp y con todos o sea y voy a nerja hay alguno que no está en el grupo porque pasa de los grupos que a mí a veces me pasa que que esperamos tenemos una relación al que más veo es a que ver nerja porque siempre que voy por málaga yo intento ir a nerja y es que casualmente o voy a granada y viene a venir al teatro pero vamos le sigue ahí somos como una familia no solamente los actores sino también con mucha gente del equipo del equipo sí lo que vamos a escuchar ahora puede resultar un tanto desconcertante pero tiene su explicación desde el último parte médico la evolución de su excelencia al generalísimo continuó empeorando progresivamente aparecieron trastornos en la conducción intraventricular e hipotensión arterial mantenida y a las cinco horas y 25 minutos sobrevino una parada cardíaca irreversible madrid a las siete treinta horas del día 20 de noviembre de 1975 firma el equipo médico habitual como muchos habrán adivinado se trata del parte médico que se leyó a la muerte de franco y sobre todo a las personas mayores de 60 años lo del equipo médico habitual resultará muy familiar muy muy familiar los que ya tenemos cierta cierta data ti donde te lleva lo del equipo médico habitual pues a una época de mi infancia de increíble cambio que ya mi madre decía mirar mirar la tele que esto os acordáis toda la vida porque esto es historia lo que está pasando y tú de niño no eres capaz de enseñarle pues eso desde un tiempo de muchos meses que a mi padre ni le veíamos porque tu padre formaba parte de ese equipo médico habitual y el teléfono de casa estaba raro era todo como que estuviera pinchado y que será un momento pues pues eso que estaba la historia de españa estaba por el salón de casa llamaba mamá tal mamá suárez al teléfono y mi madre toda nerviosa y tal que será que sí pues en una época pues fíjate de cambio de con todo lo que había pasado a mi familia y tal y bueno y y todo lo que nos pasó después a los españoles que cada entonces tendría 12 años o así yo no podías asimilar todo lo que significaba todo aquello porque tu padre era cirujano cardiovascular si él era de los que operaban y formó parte de ese equipo de hecho fue el que le cerró los ojos ya estaba de guardia llamaron tal tal y cerró pues esos 40 años de la página de españa pues eso hijo de la república tal pues como como algo muy mágico pero de alguna manera él es la historia de españa o él era la historia de españa porque tú dices hijo de la república y acabó cerrándole los ojos al dictador y exactamente sí pero pero además si lo va a decir luís ahora creo que además de cerrar los ojos a franco tu padre gabriel también atendió a la pasionaria sí también sí sí también creo que también fue marcapasos o algo así sí sí y salvó la vida torrebruno sí más de otros no le conocían a esa época ya ya había trabajado en su programa y tal y si le pino no sé si fueron seis o siete bypass coronarios en una operación muy 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 complicada mi padre a puerto de mí decía joven me carga para torrebruno va a ser el ídolo de los niños y pero repito perdona pero tu padre era la llevaba encima la historia de este país sí torrebruno también sí sí mucha gente claro sí ojo ojo con el titular ángels el padre de javi de verano azul cerró los ojos a franco le puso un marcapasos a la pasionaria y le salvó la vida a torrebruno eso es una maravilla tú por cierto nunca pensaste en ser médico sí 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 yo mi padre quería que decía que yo tenía alma de médico a mí me encantaba acompañarle por la mañana los sábados que había operado a gente íbamos a ver a los enfermos él decía que venía muy bien que fue ir con su hijo y era muy bromista siempre no y y si lo que pasa es que se me cruzó el cable por otro lado hasta el 18 de abril juanjo está representando en los teatros del canal de madrid una función de teatro robots con ana turpin que está logrando muy buenas críticas y que trata de un asunto de gran actualidad la corrupción de políticos alrededor de los negocios desatados por la pandemia sí sí la corrupción en general exactamente sí 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 estamos ahí en el teatro del canal y la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa porque la gente claro lo tiene la gente recuerda esa época con mucha claridad y con todo lo que está pasando pues está de ferviente actualidad y bueno es un espectáculo es un espectáculo que es muy muy especial hemos estado trabajando tres meses y medio en los ensayos y bueno vamos cambiando el decorado es como es como un teatro móvil las cámaras se trabaja la cámara dentro de del teatro y bueno está gustando mucho es una una maravilla poder hacer esta función tienes dos hijos juanjo a los que has inoculado tu pasión por esta profesión tuya sí bueno yo no sé cómo lo he hecho pero después de hacer sus carreras los dos ahora los dos han hecho sus carreras que no tienen nada que ver que no tenían nada que ver y nada pues ahora están estudiando arte dramático quién es el Miguel acaba está en la escuela de codina acaba este año y Carlota está con Cristina Pérez y acaba el año que viene y enamorados como yo lo estaba me hace mucha ilusión es decir tú sí que no les puedes decir nada todo eso que tú le dijiste a tu a tu madre o me dedico a esto soy vagabundo tú ahí no les puedes decir nada con todos los temores que de esta profesión que a veces no es nada no es justa pero es muy bonita la verdad que sí para cerrar esta conversación has elegido este tema de alberto cortez en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós en un rincón del alma se aburre aquel que te evoca esta canción Juanjo la alergia es fatal la alergia es fatal lo que tienes que la alergia te hace llorar los ojos esta canción a Juanjo le evoca a su padre entiendo que porque él la escuchaba a menudo no si la ponía en el coche es perdón no si es que me vas a hacer llorar a mí es una canción que habla del rincón del alma donde le tengo y habla de mi infancia y los viajes en coche y las cánceres de alberto cortez y todas las canciones de mi padre y hijo lo siento dice el nombre no que disfruto disfruto tu padre de tu éxito si será de esos padres orgullosos si además a mí no a mí no me lo decía pero luego me contaba tu padre habla de tal dice que y está muy orgulloso dijo porque no me lo dice a mí no tenía mucho miedo de que se me subiera la fama a la cabeza pero sí 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 disfruto más además él era un actor frustrado que ya en la facultad hizo teatro hizo una gira haciendo edipo rey por por el norte de áfrica y mi abuelo ya era ya ya me tranquiliza pero esta canción es muy bonita y él tuvo mucho que ver cuando yo te preguntaba antes podría saberte convertirte en un convertido en un gilipollas por la edad que tenías el éxito que tú me decías en casa claro no me lo hubieran permitido el entiendo que él tuvo mucha responsabilidad en que tú seas el juanjuarte lo que eres ahora hombre claro mis padres los dos porque a ver mi padre que yo considero la interpretación y el teatro dentro de la sociedad es muy importante pero mi padre se iba a trabajar por la mañana mejor salvaba una o dos vidas y era el tío más más humilde y más campechano y más simpático del mundo y no nunca nunca se le ha dado de nada yo a mí me ha pasado de niño a un restaurante encontrarte con un hombre y se le pone de rodillas y a besarle las manos diciéndole que salvo la vida mirar familia y mi padre era entonces yo que no salvo vida porque que me voy a creer yo si no si no somos nada te voy a decir una cosa juanjo que yo desde hoy ya eres mi amigo pero yo no te conocía de nada que lo que se aprende lo que se ve en casa es al final lo que uno se queda y está muy claro tú lo que aprendiste lo que viste en casa muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros y por tu generosidad a vosotros un beso enorme luis un beso un beso ángeles un beso juanjo y viva tu papá siempre a éste también me lo quedo no me extraña un beso hasta luego me pareció a buscar un consuelo para mi corazón me parece mentira después de haber querido como he querido yo me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy